Buenas, ¿qué onda? ¿Tú piola? Escuchen, hoy voy a hacer este video rapidito porque porque vi algo en el Facebook y tenía que hablar de esto, o sea, uno de los pibes comentó tipo ¡Ey! Uno de los chabones comentó tipo, ¡Ey! Mirá los aplausitos que tira este chabón. Y bueno, me di cuenta que hay una gran contradicción en mi teoría de los aplausitos de Virgen porque, ¿se acuerdan de Macri con sus aplausitos de Virgen cuando estaba bailando? Bueno, acá tenemos otro extremo. Voy a pasar rápido al video para que cambie la escena. La concha lo logra, boludo. Es muy perfecto esto, es muy perfecto. O sea, antes de poner el video, antes de poner el video, voy a decir lo último. Muchachos, este chabón claramente, Ricardo Ford el número uno, este chabón es el número dos fuerte. O sea, vamos a cerrar las ventanas por las dudas de que me exploren lo que hablo y lo que no. Bueno, este chabón es el número dos y está peleando el puesto, el primer puesto. Ustedes vean con atención los aplausitos que tira. ¡Son clave! ¡Son clave! Paulita, en la semana, Porto Madero, Sampai, Cristal, Sena, Botillo o The Night. Es el uno, boludo, no se cambia la ropa. Está de heladero fuerte, todo de blanco, no importa, es la que va, macho. Bueno, chau, se terminó el video porque era muy clave hacerlo. ¡Coscuarmy! ¡Coscuarmy! Ustedes, yo, mi canal de YouTube, video nuevo. All the night, olvidate. ¡Nos cobran. ¡Gracias!